En tiempos remotos, el cine dejó de ser mudo y había que hacerse entender. Allí nacieron las versiones dobles. El alemán de Greta Garbo en Anna Christie. La versión germana de Murder, de Hitchcock. El ángel azul, en inglés. Drácula, en México, Estellano. ¡No! ¡Nunca más! ¡No! ¡No, maestro! ¡No! Cine Opción B, las versiones dobles de los clásicos, en Filmoteca, de lunes a jueves, a la medianoche, por la TV Publica.